Vamos a hacer un super repaso de los diferentes tipos de la DNA polimerasa que tenemos. La DNA polimerasa alfa, esta va a quitar los primers de RNA que siempre se ponen al inicio de la síntesis de DNA. Recordemos que cuando hacemos la síntesis de DNA, aquí tenemos las cadenas viejas de DNA, lo que están justo en las cadenas nuevas de DNA. Siempre que empezamos a hacer la síntesis de DNA, se empieza a poner un primer de RNA, que son nucleótidos de RNA, como 10, 14 nucleótidos de RNA. Luego se sigue con la síntesis de DNA y luego se prevale ser reemplazado por DNA. Este reemplazo de RNA a DNA lo hace la DNA polimerasa alfa. La DNA polimerasa beta está involucrada en la reparación del DNA, que está en los siguientes videos. La DNA polimerasa gamma, esta es la que hace la síntesis del DNA en la mitocondria. La DNA polimerasa delta, esta hace la síntesis de la cadena rezagada o la cadena lagging del DNA, que ya lo expliqué en el video anterior. Aquí están los fragmentos de Okazaki. Estos fragmentos son sintetizados por la DNA polimerasa delta. Y la DNA polimerasa epsilon, esta es la que enlonga la cadena linig o la cadena líder, que es esta, que es la continua. Te veo en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!